Escuchar lo que opina la gente. Esta es la base de la metodología que aplica el laboratorio del marismo social para transformar comunidades de una forma integral. Esta vez le tocó el turno al cantón de Poas, donde niños y jóvenes fueron parte de la consulta ciudadana que llevaron a cabo expertos de ANAI, la embajada de Estados Unidos y la municipalidad. Esta consulta antecede cambios que se realizarán en parques y otros espacios públicos de la localidad. Me encantó el hecho de como todos nosotros fuimos escuchados, que realmente es un derecho que ser escuchado de niños y niñas y adolescentes, que muy pocas veces es aplicado. Y ver que la comunidad de Poas se esforzó por tomarnos en cuenta para lograr hacer modificaciones en distintas áreas de cantón, fue realmente especial. Así que me sentí escuchada y sentí que muchos de nuestros compañeros fueron escuchados. Eso para mí fue la mejor parte del día de hoy. Lo más importante no considero que es cambiar porque siento que el cantón de Poas ya es suficientemente especial. Siento que son cosas para mejorarlo, como por ejemplo la seguridad, espacios para niños y niñas y adolescentes. Creo que eso sería lo que más voy a rescatar, que tanto mis compañeros como yo dijimos muchas cosas que ayudan a que este cantón sea más o menos tanto para adultos como para los más chiquititos. ¿Por qué? Porque siento como que menor de edad y tras de todo mujer, muchas veces he sufrido acoso callejero y he visto como amigas, incluso mi madre ha sufrido acoso callejero, por lo cual siento que esa parte está un poco que hay que mejorarla. Entonces, por lo cual siento que tener seguridad, de nosotros sentirnos seguras de caminar libres por el cantón es muy, muy importante. Ya que muchas veces, tal vez por inconsciencia de que la gente no sabe que ya es una ley del acoso callejero, lo siguen haciendo. Me siento muy agradecido con el INAA y la municipalidad debido a que nos tomaron en cuenta para la creación de nuevos espacios, bueno, la modificación de nuevos espacios en las comunidades. Realmente se siente muy grato poder construir junto a otros adolescentes y otros adolescentes un espacio seguro para todos y todas, de modo que nos podamos expresar de una manera integral. También considero que fue un espacio muy grato debido a que nos escucharon en todo momento y en todo momento hubo una comunicación asertiva. Yo considero que lo más importante que hablamos hoy fue la cuestión de la seguridad. Muchas veces, ¿verdad? No nos sentimos seguros ni seguras en las calles. También considero que esas nuevas modificaciones van a ayudar, ¿verdad? A sobrevivir ese problema. De modo que entre todas y todos podemos construir un espacio libre de acoso callejero y con seguridad. Es una preciosa metodología utilizada hoy en el Laboratorio de Humanidad Social para tomar el parecer de niños y de jóvenes. Me parece que es la más correcta porque se está utilizando una participación real de las personas menores de edad de nuestro cantón, que pues son ellos quienes nos pueden decir sus necesidades, ¿verdad? De acuerdo a su percepción. Bueno, yo creo que todo lo que ellos están diciendo hoy, ¿verdad? Cambiar y mejorar los espacios públicos, crear algunos espacios para, no solo para las personas menores de edad, para la comunidad en general, ¿verdad? Para los adultos mayores, para las mujeres, para personas con discapacidad, que sean espacios inclusivos. Definitivamente creo que el tema de mejoramiento de espacios públicos tiene que ser una prioridad y lo es en esta administración. Me parece sumamente importante tomar en cuenta las opiniones de ellos. Hacen que ellos se sientan felices, que se sientan tomados en cuenta en las decisiones de la comunidad a la que ellos pertenecen. Y nos cambia a nosotros la perspectiva totalmente, es más juvenil, más fresca sus opiniones y para nosotros es sumamente importante escuchar tanto adultos, jóvenes y niños.